Hola, soy Tuercas. La Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, señala al hombre que cambió al mundo, Jesús, el Hijo de Dios. Veamos algunos de los grandiosos momentos de Jesús. El Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Levántate, toma tu camilla y vea la casa. ¡Alto, rebelde! Si alguno de ustedes tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué es lo que haría? ¿No deja las noventa y nueve en el campo y va a buscar a la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, está tan contento que la carga en sus hombros y la lleva a casa. Luego llama a sus amigos y vecinos y les dice, vamos a celebrar, he encontrado a mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y vuelve a Dios, que por noventa y nueve que eran justos y no se habían desviado. Aquí está Jesús contando una parábola. Jesús nos dice que Él nunca se rendirá con nosotros, por más lejos que estemos de Dios. No importa lo malo que hayamos hecho, Él siempre nos irá a buscar, nos cargará en sus hombros y nos trará de regreso a casa. ¡Oh! Una parábola es una historia corta que usa eventos familiares para ilustrar un punto ético o religioso. Para que no te pierdas ningún momento de Jesús, suscríbete a nuestro canal. El Hijo del Hombre tiene poder en la Tierra para perdonar pecados. Levántate, toma tu familia y te pasa. Desfruta de episodios completos, juegos, respuestas a tus preguntas curiosas y lee la Biblia de una forma divertida. También síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal en YouTube para ver nuestros super segmentos exclusivos. Descarga la app de Super Libro en Google Play, App Store y Amazon. Todo esto y más en Superlibro.tv.